Hace varios meses venimos gestionando esto y ya por suerte se cerró. Es un financiamiento del CFI para hacer un estudio de movilidad urbana para la ciudad de Orán y el departamento de Orán. Esto es un estudio que realmente ayuda a pensar el desarrollo de una ciudad, la planificación y es una zona que viene creciendo muchísimo. Y bueno, creemos que hacía falta tener un estudio más técnico sobre la movilidad urbana como se hizo en todo lo que es Salta Capital y el área metropolitana ocho años atrás. Además, repetir esto en el norte de la provincia, especialmente comenzando por el departamento de Orán. Este estudio tiene el objetivo de analizar lo que es la movilidad urbana, tanto ya sea por el transporte público como el transporte privado, ya sea autos, motos, bicicleta, y establecer una serie de parámetros para empezar a hacer inversiones y desarrollar para mejorar esta movilidad urbana, hacerla más sustentable, mejorar los tiempos, mejorar la seguridad también, que es algo muy importante, y bueno, establecer políticas públicas también de transporte público para mejorar y que cada vez más personas puedan acceder al transporte público, que sea más eficiente y también que tenga cada vez más recorridos y bueno, que estos recorridos sean eficientes y realmente sirva para que la gente lo use. Se tiene previsto comenzar en febrero, a mediados de febrero, y tiene un plazo más o menos de seis meses, que es la entrega del informe final, y que bueno, ese informe será analizado en conjunto con la EMT, con los dirigentes de cada uno de los municipios, para que después presentarlos y bueno, que esto se pueda utilizar en el futuro.